El último bloque de Helmet TV por Speed Channel de esta semana, volvemos a Italia. Puntualmente estábamos llegando al Principado de San Marino, una de las regiones más bonitas que tiene Italia, aquí cerca del Rimini. Y este Principado que es una república autónoma, la más antigua que tiene Europa. Con más de 500 años, ahí veíamos justamente las paredes, las promociones del Gran Premio con su piloto oriundo de esta tierra, de Angelis, en Moto2. Así vamos a visitar este bonito lugar con todo el castillo y toda su historia. Vamos con el último tuit de esta semana, nos escriben de KTM Bolivia, nos ponen rally muy complicado, ¿no? Golpes, problemas de navegación y problemas mecánicos no faltaron en estas cuatro jornadas. Estamos hablando del último rally cross country más importante del año, el de Marruecos, que se desarrolló la semana pasada con gran actuación de los latinos. Por supuesto que si quieren toda esta información pueden entrar a www.helpmed-tv.com y ver la definición de un rally apasionante con destacada actuación de pilotos brasileños, argentinos y peruanos que estuvieron participando de esta rally. Este momento que nos presenta la gente de seaturismo.com.ar, coordinadores de este viaje, donde Gonzalo Corrales y Claudio Paulón nos estuvieron acompañando a todo el grupo, como les decía, estuvo presente Miguel Rondán, el presidente del Club 2T, también su mujer Alejandra, Guillermo Kubalak, más conocido como Twitty en el ambiente, Gustavo Vila, Alejandro Cento, coordinadores de lo que será el evento en noviembre la provincia de Córdoba, República Argentina de Córdoba en dos ruedas. Aquí estábamos visitando el Museo del Inmigrante dentro de la República de San Marino, ahí ven los primeros pasaportes y realmente una pequeña república muy sufrida, ya que durante la guerra hubo muchos movimientos. Algunos de los puntos elegidos fueron Estados Unidos y una comunidad importante también en la República Argentina. Completando los asistentes a este viaje, también estuvo Daniel Bianco, coordinador de Caicen Viajes, famosa empresa de aventurismo de BMW en Argentina, Alejandro Margocián del Caguaclub, el doctor Carlos Kovalink, María Victoria Piseira, ya el año que viene señora oficialmente de Gustavo Virgilis, organizador de RP12, Matías Petrati, uno de los pilotos integrantes del equipo de Alejandro Cento, y su novia Victoria Cavaglia hicieron este grupo que compusimos para viajar al Gran Premio de San Marino, como les comentábamos. Ahí estábamos viendo los relojes oficiales del MotoGP, caminando por estas bonitas calles de San Marino, el doctor Kovalink entusiasmado, mucho turismo, esta es una pequeña república que vive del turismo y también, por supuesto, de las pasiones italianas, muchos coleccionistas que se acercan a buscar piezas únicas que han quedado en esta pequeña república, como les decíamos. colecciones de motos, a cualquier parte que uno vaya de Italia, se va a encontrar con la cultura de la moto que lo pasa por encima, aquí estaba Ramiro Urruti que había comprado varias de las colecciones para sus hijos, por supuesto el recuerdo del gran Marco Simoncelli, que este fin de semana pasado fue recordado por el equipo Grescini en Sepang, en esa trágica curva 11 que se llevó a un grande, a un verdadero carismático como fue Marco Simoncelli, que vivía aquí, a muy pocos kilómetros de esta república de San Marino. Todo el grupo disfrutando de este almuerzo, ahí lo teníamos a Ramiro Urruti, cada vez más parecido a Loris Capirossi y con esos anteojos aún más. Vivíamos ceremonias oficiales en el palacio de gobierno de la república de San Marino, con su banda oficial, también el cambio de guardia, por supuesto actos protocolares ya tradicionales, el cual todo el mundo disfruta y que cada día es un atractivo turístico, como les mencionábamos algunos segundos atrás. Como les comentábamos en el bloque anterior, vamos a estar en próximos programas con toda la actividad del Enduro en Perú, que tuvo un año realmente muy positivo, gracias a todo el trabajo de Richard Ricketts, vicepresidente de la Federación Peruana y encargado de la Comisión de Enduro, que trabajó a destajo para que el Enduro volviese a levantar. Muchos de los pilotos que hoy están en el Dakar se han formado en este campeonato y están entrenando ya para lo que va a ser la largada de la carrera más dura del planeta a partir del 6 de enero del 2013 en la capital peruana, el Lima. Felipe Ríos y Elrich estuvieron representando a Perú en el Rally de Marruecos con gran performance. Aquí íbamos por las calles de San Marino, viendo esa hermosa Ferrari. Uno aquí se cruza y respira ambientes de fierros y llegábamos a esta tienda a sexta marcha. Un grupo de apasionados que comanda este negocio, nos recibía con los brazos abiertos y por supuesto un verdadero paraíso para el motociclista donde puede encontrar todo tipo de cascos, ahí con toda la colección AGB, protecciones y por supuesto los chicos del grupo aprovecharon para hacer sus compras. El agradecimiento a toda la gente de Sea Turismo por este hermoso viaje que salió, su coordinación y por supuesto a todos los integrantes que fuimos mencionando tanto en el primero como en el último bloque que estamos viviendo por la buena onda y realmente ojalá que se repita poder viajar a un gran premio de MotoGP y disfrutarlo de esta manera. En este paraíso de la moto, en sexta marcha, con el saludo de los integrantes de este negocio, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene con mucho más Helmet TV por Speed Channel. Un saludo a todo el latinoamericano de la sexta marcha, de toda la equipe, de la sexta marcha San Marino. ¡Chao! ¡Chao! Se termina este programa de Helmet TV por Speed Channel. Espero que hayan disfrutado de todo el material que les presentamos esta semana. Les recuerdo que pueden entrar a nuestra página de internet www.helmet-tv.com donde todos los días estamos con la mayor información tanto de la industria como de la parte deportiva de las dos ruedas de toda Latinoamérica. Para los fanáticos de Twitter, nos pueden seguir en arroba Gato Motos, donde intentamos intercambiar con ustedes todas las opiniones y por supuesto brindarle la mejor información. Para los fanáticos de los videos, pueden entrar a nuestro canal de YouTube en speedaction.tv y ahí ver los mejores extractos de nuestro programa. Soy Gato Barberí, les agradezco su sintonía y los espero como siempre todas las semanas aquí en Speed Channel con mucho más Helmet TV. ¡Chao! ¡Que la pasen muy bien! ¡Suscríbete al canal!